muy buenas a todos gente bienvenidos aquí una vez más al canal hoy vamos a hacer un breve vídeo hablando sobre las posiciones iniciales de los hombres lagarto pero no solamente eso vamos a hablar también de algún pequeño detalle que se ha dejado vislumbrar por parte de los desarrolladores sobre guerreros del caos sobre el reward de guerreros del caos no es una cosa extremadamente extensa son algunos detalles pequeños pero voy a aprovechar para comentarlos dado que las posiciones iniciales de los hombres lagarto pues nos van a dar que hablar lo justito a lo mejor en este caso así que vamos con ello vamos a empezar por lo que os comentaba los guerreros del caos lo primero que se anuncia es un cambio que si bien es cierto mecánicamente no sé si va a ser muy importante pero visualmente y todo lo demás pues yo creo que era algo que la comunidad llevaba bastante tiempo quejándose de ello y que y que lo demandaba mucha mucha peña por ahí es el tema de los ponis del caos vale lo habíamos dicho en muchas ocasiones sobre todo incluso casteando batallas que había veces que parecía que el guerrero del caos podría podría ser la montura de del corcel del caos y no al revés porque lucía más grande y parece ser que con la llegada del rework de guerreros del caos va a llegar también un ajuste y un cambio en la escala el tamaño de estos corceles del caos para que sean más imponentes también se supone que algunas animaciones asociadas a estos nuevos corceles también se menciona no solamente los corceles de los caballeros del caos sino también se menciona a los corceles de norska es decir que también parece que van a aumentar el tamaño por ejemplo de los jinetes bárbaros y cosas así y también se anuncia a dorgar el corcel del apocalipsis el corcel de archaon para el que no lo sepa el corcel especial del señor del fin de los tiempos archaon también parece ser que va a tener cambios o sea también sería lógico no vas a cambiar a todos corceles del caos por el de archaon esperemos que se vea algo incluso más especial y algo más espectacular y épico que el resto pero bueno es un detalle que es un detalle pero pero sinceramente esto llevaba años pidiéndose y bueno pues me alegra que se vaya a abordar este tema en el próximo rework en este caso pues centrado en guerreros del caos y quién sabe si con el tiempo pues a lo mejor algún ajuste más sobre este tipo de monturas para otras facciones pero de momento el caos se las va a tener ese cambio que yo creo que visualmente va a ser bastante agradable otra cosita se habla también de los paladines aspirantes parece ser que ha cambiado el sentido y ha cambiado el funcionamiento un poco van a cambiar el funcionamiento de los paladines aspirantes en vez de ser una unidad como la que estamos acostumbrados durante dos juegos que es una unidad barata con un registro muy concreto parece ser que va a cambiar bastante radicalmente el nicho de esta unidad porque parece que se va a asemejar más a una infantería monstruosa probablemente de élite no yo creo que quiere hacer una tropa algo más cara una tropa monstruosa o semi monstruosa pseudo monstruosa pero va a cambiar un montonazo parece ser la orientación de la unidad y también es un poco una de las cosas que chirriaba también bastante en términos de guerreros del caos porque si lo pensáis los paladines aspirantes que joder son paladines aspirantes en una tropa barata que entraba ahí un poco porque es verdad que hay mucho overbooking en las tropas de guerreros del caos en la infantería es difícil a veces encontrar un espacio y ahí entre la infantería cara y barata pues los metieron ahí un poco con calzador pero dices claro son paladines aspirantes pero es una tropa que no es élite es una cosa muy muy rara y finalmente parece ser que arreglan esa situación también se anuncian cambios en términos de habilidades por aquí por allá así que veremos los específicos la verdad que yo tengo muchas ganas de este rework no de esta de esta de estos cambios para el caos y la verdad que tengo mucho hype por ello espero que se lo ocurren y que salga algo muy bueno pero bueno tenemos un par de pequeños apuntes ya por ahí que son ciertamente interesantes también otra cosa que quería comentar es que cuando estuvimos hablando también de cosas de immortal empires hace un tiempo apareció esta unidad con espada de y escudo de goblins y esta unidad al parecer no es real vale aquí lo confirman desde CA en el discord por cierto todo esto es información del discord de oficial de total war así que si queréis pues ver a lo mejor alguna cosa estas o curiosear pues podéis uniros por ahí es bastante fácil de encontrar las cosas bueno un poco lo que sospechábamos una unidad que parecía un poco rara y yo os dije en su día que no teníamos que tomar un poco al pie de la letra estas imágenes promocionales porque a veces nos llevan a ciertos errores o engaños hay que decir que sea evidentemente no debió poner esto ahí porque si esta unidad realmente no existe o no va a existir al menos a corto plazo pues no tiene sentido que tú la pongas aquí una imagen sabiendo un poco cómo es la comunidad y cómo reacciona a cualquier pequeño detalle que que solemos encontrar pues sí que es cierto que dicen que si es algo que realmente queremos que se lo digamos a CA pero bueno no sé si la gente realmente querrá esta unidad yo sinceramente creo que hay unidades de estas que sí que son para complementar un poco los planteles y tal y yo sinceramente creo que mientras sean unidades que vengan en actualizaciones gratuitas del juego si rellenan con este tipo de unidades yo no lo veo mal sinceramente no es una unidad que a mí me vaya a apasionar especialmente pero variedad de equipaciones o de propiedades para unidades de infantería pues hombre es un añadido o lo que sea pero tampoco me parece una cosa trascendental del todo pero pues clarificar un poco esa situación vamos con los hombres lagarto para empezar bueno las cosas un poco más donde hay menos que comentar mejor dicho maddamundi exoatel su posición inicial itza para 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 gorrok vamos a tener a tejen a win pues en una zona similar a la que estaba en el vórtice así que de hecho estas tres facciones diría que tienen una situación prácticamente exacta la que tiene en el vórtice estas tres facciones o sea gorrok tejen a win y maddamundi tienen un punto de partida prácticamente el mismo no sé si se moverán un un asentamiento arriba o abajo en plan o moverán esos asentamientos un poquito más arriba o abajo pero la situación parece muy similar a la que teníamos por ejemplo en vórtice y donde empiezan un poco los cambios bueno también sobre crock guard bueno sobre crock guard también es otro personaje que mantiene la posición inicial pero hay que decir que claro que tiene pinta de que esta esta ubicación también le pasa tic tac to por cierto que se me había olvidado tic tac to y crock guard un poco lo mismo que estas tres facciones y tienen posiciones similares a las del vórtice similares no un poco el mismo caso de estas tres facciones en lustria pero en las tierras del sur lo que sucede es que tiene pinta de que estas tierras del sur van a estar ultra por pobladas y que aquí va a haber una movida y unas una cantidad de palos va a haber aquí un 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 royal ramble un no sé va a ser va a ser un ring increíble lo que va a ser este este territorio de las tierras del sur se va a ser increíble la cantidad de palos que se van a dar aquí porque además hay que considerar que aquí probablemente nos faltan facciones no incluso si tomáramos de referencia quizá posiciones del vórtice faltaría probablemente el clan morse zorek puede que grame el panzudo si deciden meterlo en la posición en la que tenía el vórtice faltan los reyes funerarios o sea faltan muchas muchas cosas todavía por esta zona o sea que vamos a ver una zona de los territorios del sur ultra poblada o sea va a ser esto un no parar de de golpes así que seguramente scarbrand que es el que le gusta probablemente de todos estos personajes más el combate bueno los buenos puñetazos y tal pues yo creo que se lo va a pasar bien al menos no sé si es muy coherente el que scarbrand esté aquí ya lo he dicho que era un poco escéptico en torno a eso pero se lo va a pasar bien desde luego porque va a tener aquí la de dios tampoco sabemos si a lo mejor inriq puede tener una posición inicial similar del vórtice si va a ser la posición inicial de inriq más similar a la de a la de imperios mortales de del 2 y luego también hay que pensar que está relativamente cerca a kugat por ejemplo malus tampoco sabemos si lo van a mantener o van a mover o sea hay muchas incertidumbres pero las tierras del sur apuntan a ser unos territorios más calientes y más tensos de los que vamos a tener en el juego con toda probabilidad es increíble repans también en el norte podría estar también o sea aquí va a haber una variedad y una cantidad de de gente diferente metiéndose palos que va a ser increíble tic tac to y croc guard pues bueno sin más un poco similar al vórtice pues tendrán que remontar desde ahí intentar trabar relaciones diplomáticas entre ellos y con un poco de suerte pues luego también tener algo de relaciones diplomáticas con las otras tres facciones de lustria y tenemos dos situaciones también muy singulares la de oxy hotel y la de nakai estos dos tienen posiciones bastante interesantes y nuevas porque oxy hotel se va a los desiertos del caos del sur a ver hay una cosa sobre oxy hotel y es verdad que a priori es una situación inicial que debería ser muy tensa porque en los desiertos del caos del sur seguramente habrá muchas sub facciones de demonios de cosas así bastante bastante tochas a las que hacer frente para este lagarto pero sabemos que su capacidad de sigilo es increíble y que ya ha sobrevivido a los desiertos del caos y al reino del caos alguna vez así que no creo que tenga ningún problema pero sí que es cierto que oxy hotel está muy cerca de tejena win relativamente cerca también de gorrok a priori pues una situación inicial tensa para los primeros turnos pero en el desarrollo de la campaña no creo que vaya a ser una campaña tan tan difícil como a lo mejor nos podemos llevar o podemos llegar a pensar a priori creo que va a tener un acceso a pelear con kairos también también tiene cierta facilidad para conectarse con tic tac tos a que tiene aliados bastante al alcance oxy hotel seguramente si sobrevive a los primeros 15 turnos o si sobrevives en tu campaña los primeros 15 turnos vas a tener mucha facilidad para luego establecer relaciones diplomáticas con gorrok tejen a win croc gar tic tac to etcétera o sea va a ser bastante fácil remontar desde ahí y consolidar tu situación así que luego también sabemos la mecánica esta que tiene de viajar y todo eso que no sé muy bien qué tal quedará para imperios inmortales pero que seguramente también le llevarán a hacer incursiones y exploraciones a otros lugares remotos del mundo así que no sé oxy hotel podría parecer una situación muy tensa para él al principio pero yo creo que oxy hotel además debido a su confección habitual de ejército potenciando sobre todo unidades como slizones camaleón con con las municiones especiales y con con todo ese tipo de bichos tan asquerosos no creo que vaya a tener demasiados problemas para enfrentarse a demonios guerreros del caos o norses que le puedan tocar por esa zona y creo que va a tener una una escalada bastante bruta y bastante fácil así que no es una posición inicial tan difícil yo sinceramente me sorprende no no verle en el norte a oxy hotel creo que el norte podría haber sido algo mucho más épico para él en alguna ciudad en la cual pudiera estar amenazado también por demonios y tal pero no con una conexión tan fácil y tan sencilla sobre el resto de facciones de lagartos yo creo que eso añade una facilidad tremenda a su campaña y yo creo que si estuviera aquí arriba con con más dificultades para para explorar para conectarse con el resto de facciones de los hombres lagartos creo que sería mucho más divertido de de ver al señor camaleón este pero bueno es también una cosa de opinión a lo mejor logran hacer que la campaña sea dinámica y luego pues no hay que olvidar que si va viajando por el mundo pues también le puedes otorgar cierto dinamismo tú mismo a la campaña yéndote a zonas calientes del mapa donde sabes que va a haber golpes para para dar y tomar no bueno pero aún así ya os digo que no me termina emocionar mucho la ubicación inicial de oxy hotel creo que ha perdido dificultad y creo que en el norte me hubiera gustado más verle en alguna zona muy 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 calentita del mapa otra cosa no nakai quien a quien se le ha colado el caimán en el retrete porque acaba de aparecer casi o sea literalmente en curés no en toda esta zona de 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 oriente muy pegado también donde supone que hay esas líneas de marítimas para viajar también nakai se ha perdido completamente o sea se ha ido a dar un paseo tremendo a éste le han cambiado también una barbaridad con respecto a imperios mortales o vórtice es una ubicación inicial completamente impredecible o sea nadie predecíamos que nakai podía estar en esta zona a ver es una manera de dar a pues algo de lagartos a esta zona del mapa que a priori pues no imaginamos que pudiera tener una gran presencia de de los mismos pero es una ubicación inicial rarísima no sé si habrá algún cambio en el en la campaña de los hombres lagarto o si más en el futuro habrá algún cambio para la facción de nakai en concreto porque sabemos que no hay mucha satisfacción en torno a su campaña y que el modo horda realmente no es una cosa que esté funcionando muy bien en general o que no haya funcionado muy bien que se está básicamente en los últimos dlcs y reworks borrando ese estilo de juego de modo horda así que bueno le mandan a esta zona no sé si habrá modificaciones futuras sobre la campaña de nakai la gente de contenido de warhammer 3 decía que no estaban muy satisfechos con con su campaña así que no se habrá cambios probablemente de inicio no pero con el tiempo quizás sí pero aún así la ubicación inicial es completamente loquísima o sea le mandan por ahí y desde luego que le va a dar algo de colorido a esa zona pero pero bueno choca un poco verlo es muy raro no sé a quién se le ha perdido la mascota pero que este tío aparezca por aquí el crox y gorr legendario aparezca por ahí es un poco extraño cuanto menos un poco eso es lo que quería valorar no de de estas posiciones iniciales de los blagarto lejos de eso pues veremos un poco cómo se va rellenando y cómo van interactuando las facciones sorpresa por nakai un pelín de decepción por oxy hotel no no me termina de convencer a priori mucho su posición pero habrá que jugarlo supongo tejen a wing gorrón ex exoatel es decir maddamundi pues bueno un poco tendrán movida con el clan pestilens imagino y cosas así a priori no no debería ser una campaña muy diferente de lo que hemos experimentado en vórtice o o imperios mortales del 2 y crocgar y tic tac toe sobre todo el aliciente es que es que esa pinta del del mapa pinta ahora mismo muy muy tensa o sea va a ser probablemente muy divertido jugar en las tierras del sur en warhammer 3 cuando salga imperios inmortales volkmar se ha ido una zona especialmente va a decir volkmar dónde me he metido a dónde me he metido yo con el carromato este de sigmar esto es una cosa que ni yo me lo esperaba al viajar aquí no se va a encontrar de todo el pobre volkmar pero pero eso es lo que hay gente para eso lo han mandado ahí así que nada decime qué opináis de las posiciones iniciales de esos pequeños ajustes y cambios que se han anunciado ya para para el caos y nada gente un servidor que se despide por hoy seguiremos hablando de las posiciones iniciales conforme vayan dando detalles y a lo mejor pues en algunos vídeos intentaré mezclar noticias con posiciones iniciales o mezclar posiciones iniciales de dos facciones simultáneamente para tenerlos cubiertos a nivel de información así que nada gente un abrazo yo por aquí me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós a todos